El nombre de Jake Gyllenhaal ha sonado en varias ocasiones durante los últimos años para sumarse al cine de superhéroes. La última fue como posible sustituto de Ben Affleck en el papel de Batman en el universo extendido de DC Comics. Ahora, diversos medios estadounidenses informan que el actor está a un paso de cerrar su incorporación a la secuela de Spider-Man Homecoming, donde dará vida al villano principal. The Hollywood Reporter apunta que Gyllenhaal está en conversaciones con Marvel y Sony Pictures para encarnar a Misterio en la segunda película en solitario del nuevo Spider-Man, que en su tercer reinicio cinematográfico y ya dentro del universo Marvel, encarna a Tom Holland. Misterio es uno de los enemigos históricos de Spider-Man y fue creado por Stan Lee y Steve Ditko en el año 1964. Una secuela que volverá a estar dirigida por John Watts y que aspira a repetir el éxito de Homecoming, que estuvo muy cerca de alcanzar los 900 millones de dólares en taquilla.